¿Quién es Sailor Neptune? Su nombre es Michiro Kayo, pero es mejor conocida como Sailor Neptune. Posee uno de los talismanes, el Deep Aqua Mirror, que es el espejo que siempre utiliza. Es una Sailor Senshi que proviene del planeta Neptuno. Aparece hasta la tercera temporada. Y es la primera de las cuatro Sailor Scouts del sistema solar externo que recupera sus recuerdos provenientes del Reino del Milenio de Plata. Su transformación es por el poder del planeta Neptuno. Sus ataques son el maremoto de Neptuno y el reflejo submarino. Sus objetos son el Deep Aqua Mirror como ya se mencionó y el Deep Road. Su cabello es más largo en el manga que en el anime. Cuando aparecen las brujas 5 y los cazadores de la muerte, Michiro descubre que su deber es proteger al planeta. Es una de las Sailors que poseen talismanes que son necesarios para despertar a la copa lunar. Su nombre se relaciona con el elemento químico Neptunio. Su personaje junto al de Sailor Uranos fueron censurados en Occidente. Y esto fue debido a su homosexualidad. Michiro representa la parte femenina en la relación entre ella y Aruka. Ella tenía 16 años al principio del anime. Y son una de las parejas preferidas en el anime. Toca el violín. Mide 1.68. El signo que la representa es Pisces. Su color es el agua. Y por eso su traje es de color agua y azul marino. Y por eso su traje es de color agua y azul marino. Si te gustó el video deja un like.